Este programa es presentado por Inverfin Un saludo y sean cordiales bienvenidos a una edición de Noticiero Línea Directa Primera edición de las cero titulares de esta En esta información ya que las obras del acueducto en el Chaco Central Que será una obra que beneficiará a muchas comunidades Ya están en marcha Una de las comunidades bastante agradecida Y ya haciendo varios proyectos con la nueva calidad que adquirirán Un saludo y sean cordiales bienvenidos a un saludo y sean cordiales bienvenidos a una edición de noticiero En esta segunda etapa además la construcción de 60 kilómetros de aducundarias Centros de distancia y estaciones de bombeo para el enbloque En edades beneficiarias de 25 millones de dólares Este monto está financiado por el saneamiento Chaco y Ciudad Medias de la región oriental Grama a su vez dispone de una donación de la agencia de la decopetería del desarrollo Un interamericano de una contrapartida Su objetivo es el tratamiento en Ciudad de la oriental en el centro Luego de mucho negociar con el gobierno los docentes finalmente consiguieron un aumento salarial Del 12% que regirá a partir del año que viene Esta es la nota El Ministerio de Educación un aumento del envío de entes desde Timoán La propuesta educadora educativa sin sadostura del 1.2 de los 2 termines para que los puedan los maestros Y en ese sentido comentó el cuerpo docente reglamento de sus 10.2 del 2 El secretario de Aratams y Capacitros a Mejoraguaya 42 millones 29 millones de presidentes de la región Cortar otra opción para apostar que probablemente se deje una otra opción La propuesta conlleva un plazo de cuatro años para los tres maníes Mándole a la correspondiente Pero también somos el patroficial de todo lo tuyo Y todo lo mío Somos el túnel de los aventureros Nocturión no olvida su cumpleaños Es para compensarlo De mañana, ¿verdad? También patrocinamos la dieta de mañana El patrocinador oficial píritu de equipo Sko Patrocina tu día a día En Ecoemos Gran Barrier Gasoil Gasoil Ecopal De Oinco Inovecopower ADN Lúbrica Aceite Marcas para que el motor Doctora puede abastecer estas detiridos Las rápidas Arroductos Mayor de mambo En Mino Somos Los De seis La su familia de Ahora además Llegaron los Nuevos yogures Y lactosa Trégol Natural Secil de digerir San lactosa Sexto año consecutivo En la garantía de la cooperativa Shortizer Lanzo Sol Convergada de la información Por sus propios Prodan el paso El camino de la realicional Tal vez a las de A paso firme Marcan el camino Seguimos con Porque la Secretaría Esta mañana Realizó una muestra En la cual El departamento De Boquerón Fuimos como Secretaría Nacional De Cultura Del hotel En realidad Es un activo De cual es La colección De cines Que nosotros Tenemos que hacer Esto En el departamento En realidad La mayoría Son de autores Autores paraguayos Y tiene la parte De ficción Tiene de Cortometraje Entonces Para nosotros Esto es una actividad En realidad Para el departamento De Boquerón Y trabajar Y trabajar Distritos Haciendo Vamos a retomar Nuestras mesas Para hacer esta presentación A los intendentes O los autores Que lea de cultura Es importante Porque tenemos De muchos De muchos Paraguayos Y sobre todo Estamos tratando De promoción Cine y audiovisual Ya recibieron Esta entrega Que están haciendo Mira Ya habíamos Hoy estuvimos En total Ando a 12 Y la decisión Es llegar A las Ya que la cultura Trabalmente Con Gobernación En estos días Muchos han ido a hablar Del famoso Diabético Pero muchos Nos dicen De que se trata En este material Te informamos Un poco Cuando se mandan niveles Elevados de azúcar Es una enfermedad crónica Una vez que el pacificado Con diabetes Se hace generalmente Por efectos anuales De los cuales El anal Que es el que indica Si el paciente O no Se le informa De cambiar sus hábitos Tiene que empezar A hacer Tiene que Con la calidad De lo que Y luego Tiene que En la situación Lo amerita Según la En su médico Tiene que consumir Para regular En su sangre En la sangre Pero esta semana Límites que se consideran Y cuando estos límites Por mucho tiempo Es lo que es Diabetes El paciente No siente nada Y si es que En el paraguayo Cuando no siente nada A veces Es una enfermedad Y entonces Es cuando Por muchos años Siendo sus órganos Y esto produce Derrame Partos Insuficiencia renal Las arenas y los pies Producen Sangrena Que es cuando Se ponen Esto ocurre Por mala circulación La diabetes La adecuada Cerrar arterias Del cuerpo Y el artista Y Echeverría Ya ha tenido La oportunidad De llevar Paraguaya El arte Diferentes escenarios Del país Pero luego De muchos momentos Se encuentra En una necesidad Y de El equipo De recta Que ocasiones Pudo comer Música Hace más la ventaja. La escuela vende a cabo. Para acá también hay cosas. Dejen vos cuatro años. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este, 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 cuámenes años y gato de la Bocu. Iniciamos con esta información internacional, país de Guatemala en política, el presidente Jim Les había intentado expulsar al colombiano Iván Velázquez, quien es un jefe de la ONU. El domingo en URTICA, presidente Morales, el colombiano Iván Velázquez, jefe de una misión de la ONU contra la impunidad, que junto a la Fiscalía lideran desde donde edita lucha anticorrupción. El viernes, Velázquez y la Fiscal General Telma habían iniciado el T para retirar la inmunidad sospechoso en el parvo al poder en 2000. Como presidente de la República, por los intereses del pueblo de Guatemala, el fortalecimiento de un Estado de derecho y la institucionalidad, declaro non grato al señor Iván Velázquez Gómez en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala. El mandatario citó artículos de la Constitución y de la Convención de Viena que prohíben a los diplomáticos inmiscuirse en asuntos internos del Estado, aunque no detalló las causas específicas de la expulsión. La orden fue frenada temporalmente por la Corte de Constitucionalidad, cuyo presidente ordenó a la Cancillería abstenerse de expulsar a Velázquez. La decisión de Morales generó manifestaciones y provocó la renuncia de las autoridades del Ministerio de Salud. Y esta información anuncia que las FARC empiezan, inician su camino político de partido de izquierda para las elecciones generales del año 2018. Tras el fin de la lucha armada, las FARC inician el domingo su camino como nuevo partido de izquierda, con un congreso fundacional del que participan unos mil delegados. Nos vamos a ocupar, digamos, de definir la caracterización del partido político que aspiramos a construir, seguramente la determinación de su estructura y, lógicamente, el nombramiento de las direcciones que, por lo menos de la dirección nacional que va a asumir, digamos, la tarea de la construcción y la organización del partido a nivel nacional. Según Lozada, el movimiento no tendrá nada que ver con modelos extranjeros, como el cubano o el venezolano, pero abogará por salud y educación gratuita y universal y la defriente. Que la propuesta debe parecerse a Colombia, que la propuesta de partido que nosotros hagamos tiene que parecerse a las realidades, a las necesidades, a las urgencias que tiene el pueblo colombiano. Entonces, debe ser un partido que se parezca al pueblo colombiano. En el evento que se extenderá hasta el viernes, los excombatientes deberán elegir el nombre del movimiento y los candidatos para las elecciones generales de 2018. Según el economista Rafael Quiroz, las sanciones financieras que Estados Unidos había hecho a Venezuela de una manera sería una presión para el gobierno del presidente actual, Nicolás Maduro. Las sanciones financieras impuestas el viernes por Estados Unidos a Venezuela presionarán al gobierno de Nicolás Maduro y harán que se sienta mucho más acorralado. Así lo asegura el economista Rafael Quiroz, experto en petróleo, quien considera que la decisión afectará el flujo de caja del gobierno y de la empresa petrolera estatal PDVSA. Me preocupa más por la parte de PDVSA, por supuesto, debido a la deuda externa tan abultada que tiene y que buena parte de esa deuda está ubicada en los Estados Unidos. La caída de los precios del petróleo desde 2014 ha afectado severamente a Venezuela, que obtiene del crudo 96% de sus ingresos de divisas. Esto va a limitar, por supuesto, los ingresos de divisas, o valga decir, internacionales, reservas internacionales de divisas para el Banco Central y para PDVSA. Y por consiguiente vamos a estar más limitados para la importación de alimentos, de medicinas. Las reservas internacionales venezolanas, la mayoría en lingotes de oro, se han reducido a 10 mil millones de dólares, mientras que la deuda está estimada en más de 100 mil millones. Y esta información habla de que centenares de civiles de ejercicios militares convocados por el gobierno de Nicolás Maduro se preparan físicamente y entre otras actividades por si cualquier eventualidad podría ocurrir con dicho país, según se mencionan en estas informaciones. De esta manera concluimos el ámbito de las noticias internacionales. Y casi confuso ejercista, una de los centenarios que respondieron a la gobierno para remate y... Yo viví lo que es problema, que ven niños son el... Pero ojalá no, y no pase nada, ojalá, pero estamos dispuestos. Vesco, el color que ideó, muchos seguían, hacían fila para los antiaéreos fusiles. Uno no tiene, sabe, cómo agarró, en qué momento seguro, no tienes... Tú estás aprendiendo. Continúa parándonos, porque esto es así, señor. Este ven, este tra... En los siete, el fin de semana de por país, los 200 mil efectivos armada, acompren 2 mil reservas y siguen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La sección de tornería y herrería del taller industrial de la cooperativa Fernheim no solo le brinda solución a sus problemas, sino la garantía de un trabajo bien hecho. Cosí instantáneo, pajarito, cosí instantáneo, pajarito, cosí instantáneo, pajarito, una cucharita y ya está. Un espacio dedicado a gente que aporta al bien a la sociedad. La gran apuesta es el amor. Domingos de 20 a 21 horas, La Gran Apuesta. Vamos con la información a nivel local porque el sábado de noche aproximadamente entre 21 a 30 a 9 de la noche se produjo un temporal en la colonia Neuland del distrito de Mariscal Estigarribia. Se registraron 97 viviendas y locales comerciales con daños y 12 personas levemente heridas. Al respecto, Edwin Pauls, gobernador de Boquerón, informó que se seguirán entregando las chapas y la ayuda que llevó Emergencia Nacional en ese día, que también estuvo trabajando para restablecer el servicio de energía eléctrica. En cuanto a los daños materiales, indicó que fueron afectadas 53 casas de la comunidad indígena periurbana Cayinoclim, 29 casas y edificios del barrio Las Mercedes de Neuland, en donde viven principalmente pobladores paraguayos latinos y otras 15 viviendas y edificios de pobladores menonitas o de la Asociación y Cooperativa Neuland, informó el presidente de la cooperativa en ese momento. Con respecto al caso, también el gobernador de Boquerón dijo que seguirán trabajando con las familias afectadas para que puedan prontamente volver a la normalidad y recuperar sus hogares. Y precisamente esta mañana en la sede departamental de Boquerón, con respecto a este tema, se realizó una conferencia de prensa, en donde las autoridades, digo bien, pudieron explicar mejor de qué manera van a sobrellevar esta situación. Veamos. Nosotros tenemos un emprendimiento que se llama Juntos Podemos Salvar Millones de Vidas. Con toda esta cantidad de accidentes que hay, se mueren más de mil personas por año y quedan inútiles, unas cuantas más que eso. Entonces, lo que ideamos nosotros es aunar a las empresas para que cada uno empiece por su casa, por su empresa, a promover la seguridad. Nosotros desde el Turing ofrecemos a nuestra gente para que vaya a hablar sobre las condiciones de seguridad, para incentivar a los jóvenes que son ya un campo más fértil para que absorban todas esas condiciones de seguridad, de los cascos, de cuidar la velocidad, tener el auto en condiciones y no cometer errores dentro del tráfico que lleva generalmente a accidentes. Eso es decir lo que nosotros... Pasemos a otro tema, ya que la educación vial aquí en el Taja debe ser una preocupación más las personas que disponen de un vehículo y cada vez hay urbanizaciones ahí. Es por eso que empresas se juntaron para accionar su educación vial y forma para las personas sobre... Juntos podemos Salvar Millones de Vidas. Toda esta cantidad de accidentes que hay, que se mueren, unas cuantas más que eso. Es por eso que ideamos nosotros un... Para las empresas, para que uno empiece por su empresa a promover la seguridad. Nosotros les deseamos nuestra gente para hablar de condiciones de seguridad y de incendios que son un campo fértil para que todas esas condiciones de seguridad, de los cascos, de cuidar la velocidad, tener acciones y no cometer errores dentro del tráfico que lleva generalmente a accidentes. Es lo que nosotros estamos... Y el TAN es por el bio-oceánico aquí en el Chaco, es un proyecto que más... Es por eso que cuatro países cuales estaban Paraguay, Argentina y demás, vieron la zona en la que realizará la obra. Empezamos con el diputado Sur. Muy importante, estamos con nuestro gobernador, Lanzan, por antes, personas sobre ropa y en Puerto Meti, para Melo Plata y toda la obra que normalmente... Y ahora somos una Brasilia, o Cartes, que es el momento, que hablará y acreditando en Paraguay, amigo de prueba. Con respecto a la informe, casi al final del noticiero estaremos ampliando más detalles. Vamos a un corte y ya volvemos. Mi nombre es Pablo Papalardo y les quiero presentar tres maneras para cocinar tan fácil. La carne, el pollo y el pescado. Vos abrís el sobre, sacás la bolsita, por el otro lado el condimento. Lo único que hacemos es cubrir, ya tenés todo condimentado. Cerramos la bolsita, colocamos el ganchito, colocamos en un recipiente, llevo al horno y esto se cocina en su propio jugo. Te recomiendo los productos de arco iris para carnes, pescados y pollos. Supermercado Chorty se presenta, las ofertas de la semana. Chorizo de Viena Chorty, 18,828 guaraníes. Puchero, pollo, pechugón, por kilogramo, 4,930 guaraníes. Fideo Campo 9, 5 kilogramos, 4,131 guaraníes. Aceite Natura, puro de girasol, 3 litros, 42,560 guaraníes. Aceosa Pulp, 2 litros, guaraná, naranja y pomelo, 8,517 guaraníes. Seguinos en Facebook, Twitter y Youtube. Si elegiste Chorty Ser, elegiste bien. Hechos es un programa que quiere transformar la problemática que esta nación, Paraguay y las naciones están pasando. En realidad todos fuimos de alguna manera rechazados en algún momento de nuestras vidas. Cuando una persona no logra sanar esas heridas, crece, es adulto. Y si mañana esa persona llega a formar un hogar, probablemente va a llevar esa misma problemática dentro de su mismo hogar. Hechos reales. ¡Gracias! 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 Buenas noches, sean bienvenidos al Bloque Deportivo para hablar del campeonato local. Lo que dejó, en este caso, la fecha 6 del torneo clausura. Empecemos a ver lo que ocurría el día viernes entre Independiente de Campo Grandi. En este caso, el Sol de América, que acumula más derrota. La torneo 4 ya en total. El primero del compromiso a través de Oscar Franco en el primer minuto. Y va a aumentar diferencias. Pablo Gavilán a los 41 minutos a través del penal. De esta forma, entonces, el zurdo arquero de Independiente de Campo Grandi. El 2 a 1. En el marcador a través de Nicolás Arrechea. Y nos vamos ya a la parte complementaria. Porque otra vez, Pablo Gavilán a los 6 minutos. Doblete para él. El tercero de Independiente y el 3 a 1 en el tanteador. Otra vez escapada por el sector derecho el jugador de Independiente de Campo Grandi. Por intermedio de Richard Martínez. El centro que va en el área. Y la definición para el 4 a 1 final. Goleada de Independiente. Ahora pasemos a ver el superclásico del fútbol paraguayo. Entre Olimpia, Cerro Porteño y Cerro Porteño Olimpia. Empate a 1. El primero del compromiso fue obra de Walter González. A los 26 minutos de la parte inicial. Pate iba a Guadamala. Ahí aprobó Oscar Ruiz. Así yo iba a por uno. En el duelo para la ciudad de Duque Perón. Anteco. Y en el 39 minutos. Gerardo. El duelo iba a Pado Santos. Y otro que va en el área. Caso. Guido Diva. Y a los 70. Tracolibre. Iba a concreto por el sector. Sergio ya del Esqueño. En el gran pala. Entregó a la caso. Después va a ganar el conjunto abril. El primero que iba a anotar en este compromiso. Iba Juan Manuel Salgueiro. Videncio Oviedo. Tocaba a Antonio Bogarín. Y Rema. A uno. El nuevamente guaraní. Anotaba al creador. Manuel Salgueiro. El docento nacional. A través de algo. Este hizo para hacer es el fútbol. Para la elección paraguaya. Porque se presenta. Selección de Chile. Inatoria. Faltan. Aguaya está en la colocación. Junto del Alga. Con puntos. Brasil. 33. Colombia. Aguay. 23. Rival de turno. Tiene vista. En zona de repechank. Y dos. La selección ecuada. Perú. Y para 18. Se está con la selección bolí. Con respecto. Bolí reclamando. Que le se le devuelve. Juntos que había. A Sandina. Volución paraguaya. De fútbol. Continuación. Las palabras de la selección paraguaya. Y de ceño. Antoni. Que vamos a hacer un gran partido. Vamos a llevar. Aparte de las condiciones. De jugadores que tenemos. Creo que. De quitar esto. Y no de quitar esto adelante. Sino. Sumar en este partido. Hacernos. Es. El combo anterior. Lo hicimos con Ecuador. Entonces hoy tenemos un Chile difícil. Que también tiene la obligación de ganar el local. Y por la clasificación. Igual que nosotros. Los desafíos. Grandes. Es distinta. El gusto. O sea. Es un. Distinto. La verdad. Despitiendo. Es importante el mundo siempre. Es muy importante. Y más por. Por tu selección. Así que. Haciendo un gran partido. Yo creo que. Podemos. Y tenemos muchas chances. Toda. Ya de fútbol. Pasemos. Ría. En la súper. Dentí. La era. Lo cayó. De los bars. Victoria. A. De Bahía. A. Los sectos. Escarío. Compe. Crec. 1 a 0 a los 8. Pensaba. El gol. Ya lo ha. Adón. De teador. Coteones. Jugaba. Eso. Para paulo. Y era el 2 a 0. 42 minutos. Pliaba. Digo bien. Dí. En el mar. Tara. Se querían. Iván. Del Pera. Encarla. El nula. Para él. Así feste. Debes. Que estaba. Mirando. Compromiso. Dadas. Con ver. Lo que ocurría. Entre. Temberley. Y Victoria. En nuestro compa. De nuestro compatriota. En el Moreira. Luba. Discoco. Y Piti Martínez. Descoco. Riverplay. Que ganó de bici. De un. A tempo. Nuestro. Coyas. Man. Que ocurría. Victoria. De Caldas. Iba a gir. En este comp. Te puedes. Anotar. A cero. En el tan. El Pinti. Y cabezazo. Del. Alcial. El dos minutos. El comp. Contar. El comp. Tico. Jorinton Ávila. Ahí está la izquierda. Y Ávila. Y el no. El tanto. El Pinti. Un derecho. Enga. Y de derecha. Y aún. Del primer. El Atlético Junior. Iban a aumentar. El Caz. Y la. Néstor. Compa. Néstor. El Vares. Su equipo. Está en la colocación. Con 12 puntos. Pero es. El T5. El Atlético. Perdió la posibilidad. El Sintero. Tiene 22. La colocación. El Pinti Álvarez. El. El. Matú. Además. La. El. 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 Y nosotros. Cerramos. Y como lo veníamos anunciando. Lo que queremos ampliar. Entrar en detalle. Sobre el corredor. Bio. O sea. Lo que se da luego de. O. Caciones. En nuestro país. Andamos a ver. Hoy una integración. Los. Hoy. Yo. Tive una reunión. Esta feira. Con los profesores. O presidente. Y con el presidente. No almozo. Néstor. Fue muy. Zer para nosotros. Antinema. Y el presidente. Diz. Só fez um. Temer. Onde que o resto eu faço. Foi. Ele disse. Eu tenho dúvida. Agora tem 30. Mionetes. Mata. Pessoas. E dor. Estudeiro. Tamará. Onde que o resto eu faço. Tão você. Tão emocional. E muita gente. Tão emocional. Tão emocional. Tão emocional. Tão emocional. Esos. Lugos países. Unas. E é que. É que. Para mí. Porque. É que. É que. É que. É que. É que. É que. Hemos venido. A compañía. Comitiva de Bras. Que vienen. Los integratorales. Los chas. Con. El chaco de Bolivia. El chaco de Araya. El chaco. Por supuesto. Que se hace. Té. En el. Y. Falta muy. Tiene. Chile. Ya tienen. Todo. Desde. Desde el pavimento. Y tenemos. Que puede. Sacar. Má multimodal. Esperando. Que me queda. Cada vez. Paraguayo. Que significan. Países. No emigre. Para las capi. Buscar. Tengamos acá. Yorecemos. Queños. Queremos. O. A. Tempo de soñar. El. Para. Finalizamos. Del noticiero. Gracias por su. Hasta una próxima entrega. Este programa presentado por Inverfin.